Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Venezuela activará un puente aéreo permanente con China para combatir el virus. La vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, anunció que la próxima semana se establecerá un puente aéreo permanente entre China y Venezuela para el transporte de ayuda humanitaria y médica para afrontar el virus. Rodríguez informó que el país suramericano recibió este jueves 4.000 kits de prueba, trajes de bioseguridad, lentes protectores, guantes, purificadores de aire para los centros de salud, medicamentos y reactivos que serán destinados a los centros de salud. La vicepresidenta adelantó que también este lunes la Comisión Presidencial de Seguimiento, Prevención y Control de la Enfermedad realizará una videoconferencia con expertos en la materia que se encuentran en China. La vicepresidenta hizo este anuncio desde la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiketía, en el estado La Guaira, junto a una comitiva del país asiático, encabezada por el embajador chino en Venezuela, Li Baorong. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Gracias!